¡Aleluya! 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 ¡Canta mi corazón! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. La palabra del Señor, la primera lectura dice, todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Pusieron atención, ¿verdad? Fíjense, el autor, cuando estaba hablando, el autor pareciera que está deprimido, que está lleno de amargura, porque si vemos el encabezado en Eclesiastes, es vanidad de vanidades. ¿Alguien sabe qué es vanidad? Sabemos, ¿verdad? Algo que se esfuma, algo que no dura, ¿sí? ¿Qué le pareciera el autor? Mas el autor no está amargado, ni nada por el estilo. El autor está observando, está mirando qué está pasando en ese momento. Si nos trajéramos al recuerdo, si el autor de ese libro viniera hoy, ¿qué miraría hoy? ¿Qué nos podría enseñar? El autor miraba que todo, dice que todos se afanan bajo el sol, y al final, nada se queda. Así empieza él, vanidad de vanidades. Les quiero compartir unos puntos. Por ejemplo, hoy, se dice, que vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad, trajo menos felicidad. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Más opciones para todos, ¿sí es cierto? ¿Cuánto no hay por comprar? Compras, y compras, y compras. Y yo te aseguro, que en nuestro clóset tenemos más de cuatro, cinco, seis, siete, no sé cuánto. Póngale usted, cuéntele. Párate ese zapato, ropa ni se diga. Pero hoy es para que hagamos conciencia. Esa es tu felicidad. Eso es lo que te está llenando hoy. Sabemos más, dice, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es nuestra confusión. Las redes sociales, el sectorismo, el zodíaco, todo lo andamos creyendo. Todo lo que nos dicen que ya se va a acabar el mundo, nosotros ya estamos espantados. En vez de ir a Dios, estamos pensando que cuando se va a acabar, te estás enfermando de la cabeza. Poco a poco te están sacando a Dios de tu vida. Qué bonito que hoy la iglesia estuviera llena. En serio. Todos desearíamos eso. Pero el mundo piensa diferente a los que creemos en Dios. Poseemos cosas que nos tienen en poseso. Por ejemplo, un teléfono se ha adueñado de nosotros. Un teléfono. No estoy hablando solamente de los jóvenes. Porque los jóvenes no los sacamos del cuarto. Yo cojo del mismo pie que ustedes papás también. Pero ¿sabes una cosa? Lo más triste es que nos hemos envuelto junto con ellos. Nos ha cargado también nosotros eso. Eso es la verdad. Tomemos conciencia. Es bueno el teléfono, sí es cierto. Es... Sacas cosas maravillosas. Pero a veces le estamos invirtiendo más tiempo al teléfono que a la palabra de Dios. Eso es crítica personal. Eso tómalo tú. Porque nosotros, nosotros, nosotros no estamos hechos para el teléfono. El teléfono está hecho para nosotros, para que nosotros podamos hacer uso bien de él. Pero lastimosamente, lo estamos haciendo mal. A veces es triste, pero ya no sacamos a nuestros jóvenes de los cuartos. Ya no les pega el sol. Es más, los mandas hasta bañar y ni bañar se quieren. Estamos más conectados, pero a la vez más solos. Hoy te quiero decir algo, te quiero preguntar algo. ¿A cuántos amigos le hablaste hoy? ¿Le hablaste a lo mejor a tu esposa, a lo mejor a tus hijos? Porque ocupabas algo. ¿Se te olvidó pagar algo? ¿Se te olvidó hacer un mandado? ¿A cuántos hermanos de aquí que conoces le hablaste hoy, hermano? ¿Cómo está tu día hoy? Es triste la realidad, pero es la verdad. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Decía el padre ahorita, del hermano que perdió a alguien, un ser querido. Nos esperamos hasta que llegue ese momento, tal vez. Cuando ya no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Los mensajes de texto, hermano, no miran a los ojos. Los mensajes de texto. Es cierto, dicen, no, pues yo le mando un texto. Está bien. Si yo te dijera ahorita, a la esposa, al amigo, mírale a los ojos y dile, te quiero. Te he extrañado, no te había visto. Cuando uno se mira a los ojos, uno dice que se está diciendo la verdad. Uno sabe. Porque los ojos es la ventana del alma. Puedes escribir mil textos en el día, porque eso sí, ya somos hábiles hasta para eso. Pero, ¿por qué no le dices personalmente? Te extrañé hoy, ya llegué de trabajar, te extrañé. Dice, no voy a decir como aquel, es que yo nomás soy un hombre de una sola palabra. Sí, pues sí. Tenemos que tener, hoy es lo que nos invita esta lectura hoy. Es vanidad todo lo que mires, hermano, en serio. ¿Por qué no estamos aprovechando el tiempo? Ya no es tiempo para estarnos peleando. Mire, yo tengo cuarenta y tantos años. Y yo le digo a mi esposa, yo no quiero estar perdiendo el tiempo. Estar peleando contigo. Porque también, en hecho, mis broncas las tengo también. ¿Por qué no tratar de llevar la fiesta en paz? Hoy es el tiempo. Hoy es el día de que tú y yo podamos hacer un cambio. Las pantallas han adelgazado, ¿saben eso, verdad? Estaban antes unas teles grandes. Ustedes saben, mejor papás y yo también. Ahora, las teles están de ese tamaño, así delgaditas. Qué ironía de la vida. Las teles adelgazaron y nosotros engordamos de más. No sé por qué. Sí. Y ahora sufrimos hasta, no sé, perdón, no quiero lastimarnos, ¿verdad? Mi opía a lo mejor porque queremos una tele al tamaño de la pared para que miremos bien. Oyes, y ni la miras la tele. Llegas a la casa todo cansado, lo que quieres ir a descansar, ahí está la tele empolvándose nomás. Lo bueno que sirve es para algo, para el polvo nomás. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Tenemos más sistemas, es cierto, más sistemas que están mejorando la vida, entre comillas. Sistemas que dicen que vamos a mejorar, nuevas construcciones. Cuando se están cortando árboles, miles de árboles para construir, y estamos respirando, ¿sabes qué? Polvo, nada más. ¿Cuánta contaminación a los mares? Nosotros nos beneficiamos, entre comillas decimos, es un beneficio para nosotros, no es cierto. Nos están matando poco a poco, discúlpenme la palabra. Pero poco a poco, nosotros, estoy hablando de 40, 30 años, ¿cuánta gente tenía diabetes? Poca la gente. El estrés, dice uno. Hoy, es el número uno de muertes. No, 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 no más a la contaminación, a otras cosas. Vanidad de vanidades. Trabajamos, por darle lo mejor a nuestros hijos, para que el día de mañana, todo lo que estemos haciendo, se quede. Apenas, estaba escuchando que murió, creo, la reina, algo así, ¿no? Yo te aseguro que no se llevó nada de lo que tenía. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. Jesús, que no se llevó nada de todo lo que tenía. Y tú y yo estamos acumulando cosas superfluas, cosas vanas. Tenemos que hacer conciencia de todo lo que estamos hoy. Es nuestra responsabilidad, no de los de afuera, de nosotros. De dejarle a nuestros hijos valores cristianos. Antes decía mamá, me decía yo, mi hijo, la única herencia que te voy a dejar es la escuela, el estudio. A todos le dijeron eso, a lo mejor a sus papás. Hoy, en este tiempo, tenemos que dejarle a ellos la fe. Esa es la herencia que ellos van a recibir. Porque los muchachos, quieran o no quieran, van a salir adelante. Pero sin Dios, no van a caminar muy lejos. Y si van, van a ir sufriendo. Trabajamos por un mejor mañana. Y cuando llega el mañana, no lo disfrutamos. No salimos. Yo duré dos años comiendo hamburguesas en el burguerquín. Porque no quería gastar. Y no soy tan codo como me veo. Pero duré dos años yendo al burguerquín nomás. Quiero que sea rico el burguerquín en ese entonces, yo creo. Todos los días. Pero te quiero leer una cita. Yo sé que no quiero pasarme del tiempo porque estoy en el tiempo. Pero dice, miren, en Siracides 11.11, está bien fácil que se la aprenda. Dice, hay quienes se fatigan en el trabajo, se agotan y se atormentan. Y se encuentran más pobres que antes. Palabra de Dios. Eso, hazlo conciencia tú. Queremos derechos sin responsabilidad. Ustedes dicen, ustedes han escuchado, no son mis derechos. Tanto jóvenes, mujeres, abortan porque ese es mi cuerpo. Yo me fumo lo que quiero, acabo, es mi salud. Estamos convirtiendo nuestra sociedad en un caos. Poco a poco. Nos van sacando a Dios de nuestras vidas. Pero hay de nosotros si nos dejamos. Hay de nosotros si no actuamos. Voy un poquito más rápido. Dice, hay más tolerancia, pero menos respeto. No le grites al niño porque lo vas a traumar. No le quites el teléfono porque vas a ver cómo se pone. Papás, jóvenes, niños, si la palabra del Señor dice, no descartimes al hijo, dale unos azotes. ¿A poco sabemos más, sabemos más nosotros que Dios? Si es la palabra de Dios lo que dice la palabra. No estoy, no estoy, no estoy incitando a que ahorita saliendo de aquí. No, 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 no. Pero sé conciencia. Sé conciencia de que al niño hay que corregirlo. Todos sabemos ese dicho que, algo que nace torcido que dice. Lo sabemos de dicho nomás, pero hoy sí se nos están torciendo los niños. Sacrificamos cambios significativos, reales, por placeres temporales. ¿Cuántos divorcios? Por una aventura que se te pegó ahí. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas esposas? Y también hombres, porque en este tiempo como se dio la igualdad, todo mundo dice, ay, pues yo tengo mis derechos, las mujeres también. Ahí están niños maltratados. Porque el papá le pasó por ahí a alguien 30 años menor que él y se fue y dejó a la familia sin importar. ¿Estás sacrificando qué? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás dando de testimonio? Y el Papa Francisco nos dice que esto de la vanidad es como una burbuja de jabón. Las han visto, ¿verdad? Los babos, los jabón, los niños. Hasta de colores se miran. Pero no te dura. ¿La quieres agarrar? No la puedes agarrar casi. Así es esto. Y ya para ir terminando Dice que la vanidad nos quita la paz. Bueno, yo creo que a lo mejor aquí no funciona esto, pero han visto cuando las mujeres se maquillan bastante y no quieren que llueva, porque si llueve se les arruina el maquillaje. ¿Cierto? Van pensando más en lo que traen encima que en lo que van a disfrutar. Ayer lo miraba, ayer. Yo fui testigo de eso. Todo el mundo, fuimos al partido y todo el mundo está grabando. Se está perdiendo los goles en vivo, hermano. Se está perdiendo la vida en vivo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados a grabar para compartir, para que reciban muchos likes. Hermano, hermano, no pierdas tu tiempo. Disfruta, disfruta este momento hoy. Hoy que estás aquí, disfrútalo. Estamos hoy, no vino nadie más del que no tenía que venir. Estamos los que el Señor ya nos había hecho la invitación hoy. Amén. Y solamente ya para terminar, ahora sí, para terminar, padre, para terminar, Herodes, por ejemplo, el Evangelio de Herodes. ¿Quién es ese? Decía. Uno dice que Elías, otro que Herodes estaba también confuso. Y así andamos nosotros como Herodes. Confundidos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente. No escuadriñamos las Escrituras. No estudiamos. Dice San Jerónimo, el que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y si nosotros no estudiamos, no leemos la Biblia, no le invertimos tiempo. Vamos a andar así. ¿Será verdad lo que me dicen? ¿Es cierto lo que estamos viviendo? ¿Ya se va a acabar el mundo? Si el Señor dijo en su palabra, dice el Salmo, lámpara, es para mis pasos tu palabra. para que también nosotros demos ese buen testimonio y le enseñemos a los demás que Jesús aún está aquí entre nosotros. Amén. Dios los bendiga. Él está, Daniela, al adiós, yo quiero que sus fríos escase en el altar, con puros regalos que a ti me vengo a adorar. Con puros regalos que a ti me vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su designio amoroso ha querido que su verbo se hiciera carne y habitara en medio de nosotros todos juntos bendito seas por siempre Señor bendito sea por siempre Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro bendito sea nuestro Señor Jesucristo bendito sea nuestro Señor Jesucristo que por amor nos ha dado la vida divina y ha querido permanecer en medio de nosotros en el sacramento de su cuerpo y de su sangre bendito seas por siempre Señor bendito sea por siempre Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como el añado se levanta el sol Naciendo que cuando le amas me puede morir Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Por cuya acción este sacramento del sacrificio de Cristo Es para nuestro bien el memorial de la alianza eterna Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Paráclito Su Espíritu está aquí Naciendo como el aire y el espíritu Naciendo como la mañana se levanta el sol Naciendo como el aire y el cuerpo y Te lavamos Señor y te bendecimos Vamos a adorar en este momento a Aquel que hizo su morada entre nosotros Aquel cuando aquel que Juan decía Ese es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Vamos a adorar a Jesús en este momento Levanta tu oración Vamos a adorar a Jesús Al pan vivo Al pan de vida Al principio y al fin El alfa y la omega A Jesús Aquel que quiso quedarse entre nosotros Aquel que está vivo en medio de nosotros Te adoramos y te bendecimos Señor Vamos a hacer un momento de adoración al Señor Adóralo con todo tu ser Te adoramos Señor Amén ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre glorioso Señor Bendito seas en el templo santo Bendito seas por siempre Señor Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas Tú que sondeas los abismos y te sientas sobre querubines Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Todas tus obras te alaben y te bendigan Señor Alegrense a los cielos y bendigan al Señor Canten de gozo porque el Señor es grande Bendigan al Señor todos aquellos que le temen Bendito seas Señor Todas las aguas bendigan al Señor Sol y luna bendigan al Señor Bendito seas por siempre Señor Todos los vientos Fuego y calor bendigan al Señor Nos unimos en este momento en adoración Para adorarte y bendecirte Señor Tú Dios del universo Tú que pusiste los cimientos Tú Señor Jesús Que estabas desde el principio Señor Te alabamos y te bendecimos Tú Señor que sanaste Señor Aquellos enfermos que acudían a ti Señor Te adoramos y te bendecimos en este momento Señor Tú que prometiste al Espíritu Santo Señor Que lo darías Para que Señor Él nos guiaría a la verdad Te adoramos en este momento Bendigamos al Señor en este momento Al Dios que hizo el cielo y la tierra Aquel Aquel que vive eternamente Bendigámoslo Bendizcamos al Señor Y adorémosle Bendito seas por siempre Señor Que te bendiga toda la tierra Señor Que todas las montañas y colimas Te bendigan Señor Todas las semillas que germinan en la tierra Señor Te bendigan Señor Fuentes bendigan al Señor Todos los mares y todo lo que habitan en él Bendigamos al Señor En este momento adoramos al Señor Bendito seas por siempre Señor Te adoramos y te bendecimos Señor Porque tú eres santo Porque tú eres poderoso Porque tú eres misericordioso Porque tú eres mi Señor y mi Salvador Bendito seas por siempre Señor Porque tú Señor Haces Señor Abres los oídos a los sordos Señor Y de la vista a los ciegos Señor Te bendecimos y te adoramos en este momento Levantamos nuestra alabanza en adoración al Señor Bendito seas Señor Bendito seas por siempre 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A ti me pregunto y salvo! ¡A ti me pregunto Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A ti me pregunto y salvo! ¡A ti me pregunto Señor! ¡Gloria! 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 ¡A ti me pregunto Señor! ¡A ti me pregunto Señor! ¡Te adoramos Señor! Hoy todos reunidos aquí en familia Señor En tu presencia en el altar Señor en la Santa Eucaristía Pero mira Señor que tenemos algunos hermanos Señor que todavía no pueden alabarte Señor No pueden orar tal vez Porque el pecado y su conciencia no los deja Señor El enemigo siempre está recordándonos Señor esos pecados Señor Pero tú nos recuerdas en las Escrituras Señor Que tú fuiste invitado y te sentaste a la mesa Señor Con publicanos, con pecadores, con los hombres y mujeres Que la sociedad los hacía a un lado Señor Y eso se me olvida a mí Señor En mi conciencia el enemigo entra y me recuerda mi pecado Señor Y me intimida Señor y no puedo levantar mis manos para adorarte Señor Para bendecir tu nombre Señor Se me hace un nudo en el alma, en la garganta Señor Y yo quisiera adorarte como mis hermanos Señor Pero estoy más frío Señor Que en el invierno Señor Tengo un corazón Señor que quiere alabarte Señor Pero todavía está duro como una piedra Señor Hermano, hermana Te quiero dar la noticia de que el Señor ama a los pecadores Que el Señor ama a ese hombre y a esa mujer No le importa el pecado que hayas cometido Él quiere ir a comer también a la mesa contigo y sentarte A Él no le importa A Él no le importa Él lo que quiere es platicar contigo Él quiere darte un abrazo Hoy en esta noche Déjalo entrar Déjalo entrar y levanta las manos Levanta un canto en tu corazón y cántale al Señor Cántale con todo tu corazón Para que ese frío que está en tu alma Él lo pueda sanar y le pueda dar calor Adóra a tu Dios Adóralo en este momento al Rey de Reyes Que tal vez Que tal vez puede ser el último momento de tu vida Hoy está aquí presente Y se está con las manos abiertas para recibirte Adora al Rey de Reyes Aquel que creó la tierra y los mares Aquel Dios tan grande que afirmó el sol Y lo ha mantenido por miles de años en el mismo lugar Calentando nuestra tierra Aquel Dios que vino y dio la vida por ti Que derramó su sangre Y no le guardó ningún dolor El Padre a su propio hijo Para que pudiéramos tener vida en él Y vida en abundancia Y vida eterna Dejó Que le dieran latigazos en él En su espalda Cinco mil seiscientos latigazos Más de cien agujeros en su En su cráneo En su rostro puñados Para que tengas vida Y vida eterna Ese Dios que se quiso quedar con nosotros En ese pedazo de pan Está aquí con nosotros Adóralo Y él sanará tus heridas Él se irá a comer contigo a tu casa Y a tu mesa se sentará Y te librará De tus angustias De tu dolor De tu enfermedad De tu tristeza Porque es un Dios grande Porque es un Dios grande Todo poderoso Saná Señor Saná Señor Los corazones Saná Señor Nuestras familias Señor Ven y quédate con nosotros Jesús Que soy un pecador Señor Soy un vil pecador Quédate con nosotros Señor En nuestras casas En nuestras vidas Y danos un corazón nuevo Señor Amén 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 Amén. 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 Sí, a ti hermano, a ti hermano que hoy, hoy viniste por primera vez, a ti te está hablando el Señor, hoy que viniste a 거�ra sheet, hoy que toda la vida estabas puesto a trabajar, todo el tiempo trabajabas y hoy viniste porque no tenías nada que hacer, el Señor te está hablando hoy a ti, a ti te está esperando con los brazos abiertos, cuánto le has costado el Señor te está esperando hoy a ti también o a ti hermana, a ti hermano que has estado orando, que has estado pidiendo y no has tenido contestación el Señor te dice aún no es tu momento el Señor sabe lo que necesitas el Señor sabe cuándo te lo va a dar pero no desistas no te rindas, sigue orando sigue perseverando tú que sirves aquí que ya estás a punto de dejar todo esto porque ya te has enfriado porque poco a poco te has ido alejando de la oración de la palabra, el Señor te está diciendo ven vamos a hacer cuenta, vamos a ponernos a cuenta nuevamente hoy si tú que tienes una enfermedad y estás pidiendo sientes que el Señor no te contesta sigue insistiendo hoy el Señor te está hablando hoy el Señor te está purificando en este momento pasa, levántate tú que estás ahí sentado tú que estás en este momento esperando, esperando un milagro esperando algo que el Señor haga en tu vida el Señor te está esperando el Señor tiene los brazos abiertos porque le has costado tanto le has costado todo lo que padeció por ti bendito sea Señor sigue alorando no te canses no desistas de tu oración porque el Señor ama ama al pecador el Señor ama todo aquel que se arrepiente porque el Señor dice aquellos que se humillan el Señor los ensalza bendita palabra bendito Señor en este momento vamos a pedir al Señor que derrame su gracia que derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos enamorarnos para que podamos tener esa comunión esa intimidad con Él en este momento le pedimos al Señor perdón por todos nuestros pecados tú que estás haciendo las cosas escondidas tú que piensas que el Señor no te está mirando el Señor no te está condenando el Señor solamente te está diciendo que quieres que te arrepientas y vengas a Él porque dice su palabra aunque sus pecados sean rojos como el carmesí yo los haré blancos como la nieve vamos a ponernos a cuenta con el Señor en esta noche no es casualidad que tú estés aquí en este momento el Señor te está invitando a que levantes oración levanta tus manos en señal de adoración bendito seas por siempre Señor te adoramos Señor bendito Dios oh Santo Señor porque eres grande Señor porque eres poderoso Señor bendito seas te adoramos Señor te adoramos Señor vamos a adorarlo con este canto vamos a adorar Señor levanta tus manos para cumplir tu nombre Dios de poder vamos a adorar Vamos, pueblo, vamos a cantarle al Señor, cántale, pueblo, levanta tu voz, digno de alabar, el Señor habita la alabanza de su pueblo, bendito Dios, gloria y majestad, sean a ti, revela la creación, por siempre, amén. Amén, digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, rey de la creación, por siempre, amén. 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 el corazón el rey de reyes Dios de poder 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 bendito sea bendito sea el Espíritu Santo paráclito bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima bendita sea su santa bendita sea la excelsa bendita sea la excelsa bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María bendita sea la excelsa bendita sea la excelsa Dios de Dios de poder bendita sea la excelsa bendita sea la excelsa bendita sea la excelsa la excelsa bendita sea la excelsa Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que Jesús, niño, que estás en el altar Con un cuidado ya te vengo a adorar Con un cuidado ya te vengo a adorar